Luego de 10 audiencias, de las cuales conoció 6, la magistrada Juliana Morfa se inhibió para conocer la solicitud de apertura a juicio en contra de los imputados por el asesinato de Carla Maciel. La parte querellante se refirió a unos documentos que fueron depositados en secretaría y que alegadamente no aparecen en el tribunal. Esa conversación que nosotros depositamos como proposición está indicando una negociación de 8 millones de pesos entre ese Luis Rivas y William, el abogado de Dauro, estoy dando datos, donde William le dijo a Rivas que no se pusieron de acuerdo porque Rivas quería 4 millones de pesos ese, 4 millones quería de los cuartos, dijo William y tengo los videos, si no que me demanden. El pretexto de hoy fue que el documento no estaba en el expediente, se le suministró la fotocopia y el original y nosotros le dijimos estamos dispuestos, lo damos con conocidos, vamos a conocer eso y ella lo que decidió fue inhibirse. La decisión de la jueza también fue criticada por el representante legal de Liliana Santana, quien fue señalada por Darwin Trinidad Infante como una de las responsables de la muerte de la niña. No hay ninguna prueba que vincula a Liliana Santana y tenemos que soportar eso, yo creo que sería más práctico el día que pedirle permiso a esa parte y decirle cuando ustedes quieran y lo permitan, vamos a hacerlo. Pero eso pasa, donde los jueces no tienen pantalones, donde los jueces no actúan con responsabilidad. Ahora corresponde al juez coordinador de instrucción de la provincia de Santo Domingo designar otro juez para conocer el caso, que se le sigue a los implicados en el asesinato de la niña Carla Maciel, que se recuerda desapareció el 25 de junio del año 2015 y su cadáver encontrado en agosto del 2016. Janet Fernández, Noticias Telemicro.